. 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 Aguanto, por tri, por cuatro Espérate, yo tengo que hacer chancho de llegar Está tranquilito, ese es el horio Amiguita chanchi, ¿qué tú estás haciendo? Oh, Maikile, aquí está que ando tan burro, pero espérate, ¿qué fue eso lo que te encantaste ya? Oh, amiguito, eso Pero espérate, Maikile, que tú me mojaste, yo estoy seco Ah, amiguito, ¿tú qué lo sabes? Pero qué ahora, amiguito, que yo quiero saber, para que tú me mojaste y no sentí que tú me caíste agua Oh, amiguito, ¿tú a veras? Para ahí, este Maikile, te la mola Pero ¿y cómo vas a mojar, amiguito? Si eso eres mentira, ¿tú no estás viendo? Ey, ya, tranquila, por ejemplo, que está yendo No, amiguito, lo que pasa es que eso eres mentira, mira que no moja Y ya, el amiguito, qué bacano, ¿vamos palomio a su tanero? Está bien, amiguito, vamos Pero espérate, amiguito Mira ese parajito ahí, llevando una culebra ¿A dónde? Bueno, Maikile, yo no ve nada Bueno, amiguito, se fue Toma palomio a su tanero Espérame aquí, tú, perra ¡A veras! Yo me voy a moverme, ¿verdad? Gracias a Dios que no está haciendo calor ¿Se te anejo? Dime, Chanchi Mira esto ¡Ya, ya, Chanchi, me mojaste! Pero esa es la mojada ¡Ay, mamá! ¡No me lo he mejor! ¿Qué es? ¡Ay, mamá! Maikile, manchico ¡Ay, qué es la mojada! ¡Abunda la caca! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete al canal!